¡Hola a todos! Yo soy Ania, por si acaban de descubrir mi canal y mis videos. Y en el video de hoy quise hacer algo distinto. Nunca he hecho videos de tendencias, que las tendencias de belleza, de maquillaje. Nunca he hecho ese tipo de videos, pero me llamó muchísimo la atención hacer este porque son cosas que me parecen cool, que uno puede replicar en su día a día. No son esas tendencias que son como imposibles de uno usar en su diario vivir porque son demasiado exageradas, sino que son cosas cool, que he visto muchísimo en Instagram, que he visto mucho en Pinterest, que se ven lindas. Entonces dije como, ok, voy a escoger mis preferidas, las que literalmente he usado y se ven chéveres. Y se las quiero compartir a ver si de pronto se arriesgan a usarlas sin hablar tanto. Empecemos el video. Primero les quiero hablar de las de maquillaje. Por lo general uno siempre tiene lo mismo, las sombras de los mismos colores. Se maquilla uno casi que igual todo el tiempo, pero con estas tendencias que van a ver en todo el lado este año, siento que le podemos dar a nuestro look un toque demasiado interesante. Entonces lo primero es utilizar un blush en crema. El que yo utilicé en este video es un stick y viene el color del blush así y es perfecto porque difumina maravilloso. Esto lo vi en un artículo de un maquillador y él lo que hace es poner demasiado, demasiado blush en la parte de los cachetes. Y no solo eso, sino que lo sube a la parte de la ceja como si fuera un iluminador en blush. Entonces queda toda esta parte de acá iluminada, pero con color. Me parece que se ve demasiado lindo. Obviamente hay que hacerlo para el día a día. No la mancha rosada, sino que se vea como un difuminado rosado súper lindo. Incluso lo pueden llevar a los ojos. Yo obviamente, digamos que aplico estas tendencias a lo que yo normalmente usaría. Entonces yo apliqué bastantico, pero no exageré. Lo único que hice fue ponerla en las manzanitas y luego con una brocha fui difuminando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y de verdad que se ve demasiado lindo. Les voy a dejar por acá la foto en la que me inspiré, que obviamente es más cargado. Pero ustedes pueden hacerlo como más les guste y de verdad que se ve muy lindo. Y si no se quieren maquillar mucho un día, este es como el pop de color que necesitan en su cara. Así que este me gustó bastante. El segundo es uno de mis favoritos y de hecho lo he estado usando desde el año pasado. Y es utilizar colores pasteles como sombras. Por lo general yo siempre utilizo naranja, cafecito, colores tierra. Pero las sombras de colores pasteles me tienen obsesionada. Todo lo que es lila, rosado pastel, azul, verdecito, claro. Todos esos colores están en súper tendencia, ya sea solo un color en todo, digamos que el maquillaje o pueden combinarlos entre sí. Yo en este caso utilicé una paleta que tiene una sombra rosada demasiado linda y la apliqué en todo el maquillaje, es decir, en la parte de arriba, en la parte de los párpados para que vieran lo sencillo que es. Obviamente si quieren irse más allá pueden utilizar amarillo en la parte de abajo o en la parte de las esquinas pueden utilizar otro color. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Les voy a dar varias referencias para que ustedes miren. Pero si quieren darle como algo llamativo a la mirada y a su maquillaje utilicen sombras de colores pasteles y de verdad que se van a ver hermosas. Esta otra tendencia me encanta y el año pasado compré estos lápices colores neón en algún lado y dije como esto se va a ver hermoso en los ojos, me va a pintar así, ta, ta, ta. Pero nunca lo hice, nunca me arriesgué, no sabía cómo hacerlo. Pero empecé a ver que se puso mucho en tendencia los colores neón en el párpado como la línea de gato pero con color en vez de usar la negra normal. Entonces estos lápices son de LA Girl, son unos colores súper vivos y la verdad es que me parece hermoso. Si un día quieren arriesgarse, quieren sentirse un poquito como cool, chévere, lo único que hacen es coger un lápiz de un color neón. Yo en este caso utilicé este azul, lo que me gusta de estos lápices es que son súper, súper cremosos y cuando uno los va a retirar son súper fáciles de quitar pero se mantienen todo el día ahí. Entonces lo único que hacen es hacer una linecita delgada o gruesa como ustedes prefieran en la parte de arriba, la sacan un poquito y ya. Con esto no necesitan nada más, se encrespan las pestañas, los ojos se ven súper llamativos, de verdad que es una tendencia que está súper fuerte ahorita y se ve demasiado linda, súper editorial, me encanta. Así que delineadores neón, check. Otra cosa para los ojos que me encanta, de hecho creo que hay muchísimas cosas en esta lista para los ojos pero siento que de verdad cambia inmediatamente la mirada. Esta me gusta mucho porque es súper fácil y si quieren darle como algo extra a la mirada, lo único que hacen es agregar algo de color únicamente en el lagrimal. Entonces no tienen que maquillar demasiado con sombras todos los ojos sino que cogen un lápiz que puede ser como los de neón que les mostré o cogen una sombra de un color fuerte y la aplican solo en el lagrimal, la difuminan un poquito hacia arriba y hacia abajo y ya. Ese es todo el maquillaje y se ven súper llamativas. Yo lo hice con una sombra lila que tiene como brillitos porque me parece hermosa y estoy obsesionada con ese color de sombra pero ustedes pueden hacerlo con verde, con azul, con el color que quieran. Solo lo ponen ahí y ya, como que los ojos se ven súper lindos. Es como un pop de color en el lagrimal. Se ve precioso. Acuérdense que ustedes lo hacen a su manera, de la forma que se sientan tranquilas. No es como que se hagan algo con lo que se sientan demasiado raras sino que se sientan cómodas. Eso es lo más importante. Entonces a mí me pareció lindo con el morado. Ustedes pueden hacerlo como quieran y se ve demasiado lindo. Y el último para los ojos es mi favorito en la vida. Las que me siguen en Instagram saben que me la he pasado poniendo historias con este tipo de maquillaje. Y es glitter o escarchita o brillitos o como le quieran decir. Yo conseguí este que es de una marca que se llama Glossier. Desde que lo compré no lo he dejado de usar. Pueden ver que ahorita tengo un poquito aplicado en los ojos. Es súper sencillo de hacer. Aplicar un poquito de base de color que quieran. Entonces digamos yo me puse una sombrita rosada súper súper ligera. Y encima lo que hice fue poner estos brillitos con una brochita plana. Y lo que hice fue concentrar los brillitos del inicio del ojo hacia el centro. Y ya después dejé como que fueran más difuminados. Y la verdad que esto se ve demasiado lindo con cualquier maquillaje. Este no es el único brillito que existe. Tengo también estos de Anastasia que son un poquito más sueltos y más chiquitos. Las escarchitas por así decirlo. Pero hagan de cuenta que necesitan solo escarchitas. Se las ponen en el párpado. Y de verdad que el maquillaje se ve demasiado hermoso. Se ve súper lindo. Si quieren hacer unas fotos chéveres este maquillaje les va a encantar. Y va a registrar súper chévere. Y es mi obsesión. Entonces glitter everywhere. Lo siguiente también es de maquillaje. Pero ya pasamos a la parte de los labios. Y es aplicar gloss bastante. Es decir, brillo. Pero con una cantidad mínima de color. Entonces yo lo que hice fue combinar un labial que es súper fuerte en color. Que es como un rojo cereza. Lo puse solamente en la parte del centro. De arriba y de abajo. Y luego con el gloss o con el brillo lo que hice fue difuminarlo hacia afuera. Y los labios se ven demasiado lindos. Obviamente el tema del labio mate. Con labiales así súper lindos. Y delineado por fuerita. Y que se vean rellenos los labios. También lo pueden seguir usando. No es que ya no se pueda. Sino que ahorita está muy en tendencia el brillo o el gloss. Entonces siempre carguen en su carguera. En su carguera. Entonces siempre carguen en su cartera un brillito de estos. Y de verdad que se van a ver súper lindas. Y aparte lo más chévere es que van a tener los labios hidratados. Entonces un poquito de color y bastante brillo y listo. Las siguientes tres tienen que ver con pelo. Una de ellas yo siento que ya la hemos usado un montón en nuestro diario vivir. Pero igual la incluí en la lista porque me parece cool. Y de pronto ustedes quieren aprender a hacerla. Y es un peinado con un bond súper alto. De hecho lo puse anteayer en mis historias. Y varios de ustedes me preguntaron cómo lo hice. Y es súper sencillo. Solo humedecen el pelo bastante en las partes de la raíz. Y luego cogen un cepillo y peinan, 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 peinan. Y aplanan bien hacia arriba. Hasta que les quede como en este punto más o menos. Entonces les queda toda la raíz súper pegada. Y luego hacen un bollito o un bond desordenado en la parte de arriba. Y ese es el peinado. Digamos que esa es la tendencia que yo siempre he usado. Pero igual quería mostrarles. Y de verdad que es un peinado que se ve súper lindo. Effortless. Cool. Me encanta. Es uno de mis favoritos. Y yo creo que en muchos videos salgo con ese peinado. Entonces quería compartirlo con ustedes. El segundo no es casi un peinado. Si no es más que todo un accesorio. Por ejemplo, los ganchitos que se ponen acá de perlitas. O las headbands que son súper altas. Todo el mundo las utiliza. Y en este año se van a seguir utilizando ese tipo de accesorios. Porque la verdad es que se ven muy lindos. Pero se añade de alguna manera un accesorio que yo creo que muchas conocen. Y son las headbands de tela. Pero que tienen un nudito en la parte de arriba. Como en el centro. Son súper fáciles de usar y le dan un toque al peinado perfecto. Así que si ustedes no tienen ni idea qué trenza hacerse, cómo peinarse. Van súper rápido. Solo compran un accesorio que tenga un nudito. Del color que quieran, como quieran. Y lo utilizan en la parte de arriba. Y ya. Se ve súper lindo. Hay de varios modelos. Digamos que el que yo tengo tiene un cauchito en la parte de abajo. Pero hay unos que vienen con forma de balaca. Hay otros que son más delgados, más gruesos. Pero el tema es que tenga el nudito. Eso es como lo que van a ver en este año. Así que si pueden conseguirlo, se ve muy cool. Y para la última tendencia, creo que esta es una de mis favoritas del pelo. Porque tiene que ver con combinar dos cosas que me encantan. Accesorios con trenzas. Pueden conseguir perlitas, ganchitos o este tipo de accesorio. Que es como una bandana que se utiliza de mil maneras. Yo les voy a mostrar cómo la pueden utilizar con una trenza. He visto muchísimas ideas en Pinterest, en Instagram. De cómo utilizar este tipo de accesorio en trenzas. Y la verdad es que personalmente me parece que se ve súper lindo. Bueno, el pelo quedó un poco raro por el peinado que tenía antes. Pero básicamente lo que hacen es llevar todo el pelo hacia un lado. Y cuando lo tengan ahí, cogen la bandani. Voy a utilizar esta de puntos, que es una de mis preferidas. Y lo que hacen es sencillamente amarrarla con un nudito en la parte de arriba. O donde quieran que empiece la trenza. Entonces yo lo voy a hacer ahí. Y hagan de cuenta que estas tiritas van a formar parte de la trenza. La dividimos en tres. Esta parte va a ir con esta. La del centro va a ir solita. Solo con pelo. Y la del lado va a ir con tirita también. Entonces sencillamente hacen una trenza incluyendo la bandana. Y esto va a hacer que la trenza se vea un poquito más interesante. Como con más vida. Como más cool. Amarran con un cauchito en la parte de abajo. Y para que no quede como tan perdida. Yo lo que siempre hago es como sacar la tira. Y abrir la trenza un poquito. Siento que este look para la playa es muy lindo. Con una bandana de algún color fuerte. Pero también pueden utilizarla si quieren hacer algo diferente con su pelo. Y la verdad es que se ve muy cool. Y es súper fácil. No tienen que hacer una trenza imposible. Sino que sencillamente combinan los dos accesorios. Otra cosa que he visto bastante es en vez de poner una bandana. Hacen la trenza y ponen perlitas como en cada gajito de la trenza. Y eso también se ve súper lindo. Ustedes deciden lo que más les guste. Les voy a dejar también fotos de referencias por acá para que tengan ideas. Esta fue la última. Creo que es una de mis favoritas. Y me encanta cómo se ve. Y listo. Esas fueron las tendencias favoritas. Que van a ver por todo lado en este nuevo año. Espero que les gusten. Si de pronto se sienten raras con una. Intentenla primero antes de decirle que no. No sé si les gustan este tipo de videos de tendencias. De cosas así como de belleza, de maquillaje. Háganmelo saber en los comentarios. Para tenerlo más en cuenta. Y les voy a dejar mi Instagram por este lado. Para que vayan y vean videos cortos. Otras cosas que estoy subiendo por allá. Y nos vemos en el próximo video. Las amo con Tomy Ser. Chao. Y antes de que se me olvide, les quería recordar que hay unos videos muy chéveres en el canal de YouTube de Lebel. Es un proyecto que estamos haciendo que se llama Belleza a tu medida. Y hay varios tutoriales de belleza, de pestañas, de piel, de pelo, de maquillaje súper rápido. Entonces les voy a dejar los últimos que se han subido en la caja de descripción para que vayan a verlos. De verdad que están súper chéveres. Y no se los pueden perder. Y no se los puede perder. Y no se los puede perder.